Hoy vamos a hablar de cómo encontrar posibles grupos de investigación para hacer un doctorado. Bueno, este vídeo está inspirado por un seguidor que me escribió por privado a través de Facebook, que por cierto, si no me seguís en redes sociales, estoy en Twitter, en Instagram y también en Facebook, tengo página de Cerebrotes y me escribió por ahí para hacerme una consulta porque estaba pensando en hacer un doctorado pero no sabía muy bien por dónde tirar o cómo buscar. Así que un saludo a Bernardo porque ha inspirado este vídeo. Hoy me voy a centrar más en cómo encontrar diferentes posibilidades y no tanto de cómo elegir un grupo u otro. Porque lo primero es eso, saber qué existe, qué opciones tengo, qué es lo que hay. En primer lugar, una manera muy común de encontrar un grupo de investigación es donde has estado haciendo tus prácticas durante el máster. Muchas personas hacen un máster, depende de en qué país estés, hace falta o no antes de hacer un doctorado. Pero en el máster a veces tienes la oportunidad de hacer prácticas en un laboratorio y allí ya puedes ver si te gusta el tema de investigación, qué ambiente hay, cómo es tu director o tu directora. Y si te gusta, pues es probable que te quieras quedar ahí. Pero esto no siempre es posible. A lo mejor hiciste el máster en una ciudad o en un país pero quieres volver a tu ciudad o irte a otro país. O a lo mejor no te gustó ese grupo de investigación. O a lo mejor no es el tema concreto que te apasiona. O quizás pues no has hecho un máster. Así que vamos a ver también cómo podríamos encontrar esos grupos que nos podrían interesar. Yo por ejemplo estudié mi máster en Reino Unido y no tenía muy claro si me iba a poder quedar en Reino Unido o irme a España, no sabía muy bien qué hacer. Pero la cosa es que tampoco tenía muy claro dónde buscar porque yo había estudiado bioquímica en Madrid, había estudiado el máster en Londres y no tenía yo conocimiento de ningún grupo de investigación que tuviera que ver con neurociencia cognitiva que era lo que a mí me gustaba, utilizando técnicas de neuroimagen, etc. Así que pues tuve que buscar. Total, que un día en clase en el máster en Londres, uno de los profesores estaba hablando del trastorno obsesivo compulsivo y en su diapositiva, las referencias, citó un apellido que era claramente español. Entonces eso me hizo ir a buscar y encontré ese grupo que estaba en Barcelona y una cosa me llevó a la otra. Como de esto hace ya unos años pues no me acuerdo de todo cómo fue, pero sí que recuerdo pues que encontré este grupo y eso me hizo buscar más que había por España. No recuerdo exactamente cómo hice la búsqueda de grupos de investigación, pero os puedo dar pues unos consejos generales. Una opción es que vayáis a una universidad en concreto o varias universidades de donde queréis hacer el doctorado. Si os da igual, pues entonces a lo mejor tenéis que ir probándoos, ¿no? Si no tenéis un requisito de es que yo sí o sí me quiero quedar en mi provincia o en mi comunidad autónoma, pues a lo mejor pues tenéis más opciones y tenéis que ir buscando universidad por universidad. Esa es una opción. Por ejemplo, el chico que me escribió el otro día, él era de México. Entonces yo pues para ayudarle lo que hice fue buscar universidades de México. La que más me sonaba a mí era la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces pues me metí en la web y vi que había un instituto de neurobiología. Entonces me metí en el instituto de neurobiología y allí vi pues los diferentes departamentos que había. Así que bueno, pues lo que habría que hacer es, depende de tu interés, meterte en un departamento u otro y ver pues qué grupos de investigación hay, qué líneas, la web de cada investigador principal, qué tipo de publicaciones publican, no va a dar redundancia. O sea, no sé, para ver qué temas cubren, ¿no? Y si te puede interesar o no. Otra manera sería, en vez de buscar por centros de investigación o grupos, pues sería ver qué programas de doctorado hay. Lo que pasa es que a lo mejor pues el nombre del programa del doctorado no se ajusta con lo que tú quieres hacer y a lo mejor no buscas ese nombre en Google, ¿no? Entonces bueno, puedes explorar la página de la universidad, que hay unas que son como más claras de ver que otras y más intuitivas, pero puedes mirar los programas de doctorado. Pero yo diría que más que el programa de doctorado en sí, lo importante es el grupo al que vayas a ir. Porque el programa de doctorado, el mío por ejemplo, se llamaba Biomedicina. Y dentro de Biomedicina había diferentes temáticas y la mía sería la de Neurociencias. Pero podría haber hecho la misma tesis en el mismo grupo matriculándome en otro programa de doctorado, también de la Universidad de Barcelona, pero que este se llamaba, creo que se llamaba Conducta y Cerebro o Cognición y Conducta o algo así. Ya no me acuerdo del nombre exacto, pero lo que quiero decir es que eran dos programas diferentes, pero al final pues me llevaban a lo mismo. Yo acabé matriculándome en este de Biomedicina simplemente porque la ayuda que iba a pedir después de intentar varias, que este es otro tema para otro vídeo, requeriría que el doctorado tuviera algo que creo que se llamaba Mención de Excelencia o algo así. Bueno, tenía que tener una especie de reconocimiento y el de Biomedicina lo tenía y el otro no. Así que bueno, simplemente por eso. Pero que al final luego pues da un poco igual, no afecta mucho. Así que bueno, podéis mirar qué programas de doctorado hay dentro de diferentes universidades que contempléis como posibilidad, pero ya os digo que yo iría buscando más por grupos. Pero bueno, dentro del programa de doctorado normalmente te viene una lista de diferentes grupos y ahí también puedes ir pinchando y viendo lo que hay. Pero claro, si no buscas una universidad concreta o una ciudad concreta, sino que tienes un abanico más amplio de posibilidades, no te importa mudarte, etcétera, pues a lo mejor ir universidad por universidad pues tardas mucho, que lo puedes hacer, pero también puedes ayudarte de una tercera manera de buscar que sería utilizando directamente Google o el buscador que utilices. Por ejemplo, si a mí me interesa algo muy concreto, por ejemplo, quiero estudiar el efecto del ejercicio físico en enfermedades neurodegenerativas, pues buscaría algo parecido en inglés en Google y ver qué resultados de artículos científicos ya publicados me salen y a ver pues qué grupos hay, qué autores, que habrá muchísimos. Claro, si por ejemplo quieres buscar dentro de un país concreto, pues puedes poner en tu búsqueda el país que quieras, por ejemplo España o México o de donde seas o donde te gustaría ir a vivir, porque si no, pues a lo mejor, imagínate, yo no contemplaría irme a Estados Unidos, pues muchísimos papers van a ser de Estados Unidos. Por ejemplo, si a mí me interesa el tema del ejercicio físico y cómo afecta eso a las habilidades cognitivas, pues podría buscar Exercise, Cognitive Abilities y el país donde me interese, México o España o lo que sea, entonces eso te va a permitir ver artículos científicos en los que al menos uno de los autores esté en alguna universidad de ese país. Entonces te aparecerá y podrás ir investigando. Yo, por ejemplo, hice mi doctorado en la enfermedad de Huntington, aunque en el momento cuando me estaba planteando grupos no es que quisiera justo esa enfermedad, sino que me interesaba en general, pues un grupo de cognición en el que se utilizaban técnicas de neuroimagen, me interesaban las enfermedades neurodegenerativas, pero no descartaba investigar otra cosa. Pero imaginad que lo hubiera tenido súper claro y hubiera dicho, no, no, yo quiero Huntington, neuroimagen y que sea en España. Pues si pongo esas palabras claves en Google, Huntington Disease Neuroimaging Spain, el primer resultado que me sale, de hecho, es un paper mío publicado. Ya, claro, porque ahora ya está publicado, pero si hubiera sido antes de que yo hubiera publicado estos artículos, pues seguramente me hubiera salido pues alguno de mis directoras de tesis. Una vez encuentras diferentes grupos, pues siempre puedes mandar un email al supervisor o la supervisora y expresar tu interés y ver si están admitiendo nuevos estudiantes o no, porque puede ser que, pues por lo que sea, pues ahora mismo no necesiten a nadie más, etc. Aquí vendría luego la fase de cómo decidir qué grupo, pero lo primero de todo es ver qué grupos hay y por lo menos, pues contactar con ellos. Otra manera de encontrar posibles grupos es, pues el boca a boca. Yo, por ejemplo, había visto un grupo de Barcelona y otro grupo en Madrid y me entrevisté con, pues esos dos grupos, pero en la entrevista de Madrid, pues me hablaron de otra investigadora de Barcelona que al final resultó ser con la que hice mi doctorado. Entonces, cuando fui a Barcelona me entrevisté con el investigador que yo había encontrado durante mi máster, porque lo habían citado, pero también con esta otra investigadora, con Ruth de Diego, porque me la habían recomendado en un grupo de Madrid. Así que bueno, ya veis que también es eso, el boca a boca, el preguntar, estar informado. Hay muchas maneras de enterarse de diferentes grupos. Un compañero mío del doctorado, por ejemplo, pues contactó con nuestra directora, con Ruth de Diego, porque fue una charla suya que daba de divulgativa y le gustó y pues contactó con ella. O sea que bueno, existen opciones varias, pero bueno, espero que pues estas ideas os sirvan si estáis pensando en hacer un doctorado y no sabéis muy bien por dónde empezar a buscar. Y nada, ya tienes varias opciones, pues habría que informarse bien y luego ya elegir, que yo creo que eso da para otro vídeo, porque eso es muy importante, elegir el grupo bien y el director o directora de tesis. Espero que os haya gustado, que os sea útil. Si es así, pues dadle a me gusta y compartid con gente a la que le pueda interesar. Si sois nuevos en el canal, tengo una sección específica de PhD Tips donde doy consejos de doctorado, pero normalmente también lo que hablo sobre todo es de neurociencia y psicología. Sé que si os interesa alguno de estos dos temas, os recomiendo que le deis a suscribirse y también a la campanita de notificaciones para que YouTube os avise cada vez que subo un nuevo vídeo, que suele ser todas las semanas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!